The Hack Music Y que te borraches por mi Poco baby Y que te borraches por mi Poco baby Poco Put them up, put them up, let's go Everybody, put them up, let's party Mami, mueve esta bomba, hasta que te rompa Acércate y te mueves una trompa Deja que el trago no me te lo rompa Demuestra que tú eres la que la monta Y rampa, pa, 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 pa Báilame, eso te encanta Pégate, no te hagas la santa Dale, aguanta, pa, 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 pa Tu al mundo inventa La música revienta La mujer está suelta La discueta repleta Y esto te alcanza que inventa La música revienta La mujer está suelta Te olvides que te vi Pienso a venir Por ti quiero tener Tú y yo Tengo el post En vueltas heridas que te ver Empiezo a venir Te quiero tener Tú y yo En vueltas heridas que te ver No voy a llegar a la discoteca Porque sabe que la discoteca Te quiero tener En vueltas heridas que te ver En vueltas heridas que te ver Te quiero tener No voy a llegar a la discoteca Te quiero tener No voy a llegar a la discoteca Te quiero tener Gracias.